...con el pueblo de Tarbita para conseguir con nuestro esfuerzo económico en el que el proyecto de humanas comunidades se va a llevar adelante y eso se quiere llevar el nivel industrial y económico del pueblo de Tarbita. Una población que se encuentra en la más extrema pobreza dado que por la altitud en la que se encuentra no prosperan sus cultivos y la ganadería tiene difícil rendimiento. Se trata de conseguir mejoras adecuadas para que estas pequeñas y modernas industrias puedan prosperar y puedan hacer la posibilidad de salir de esa extrema pobreza en la que se encuentren. Por eso pedimos que...